¡Aquí! ¡Cosquín! ¡Capitán nacional del folclore! ¡ Diego, Claudio! Claudio Juárez,pmano del Aire, el grito característico de nuestra fiesta que ha vuelto a ser un embarazo. Muchachos y hijas, gracias por ver el, por estar ahí, por seguir esta transmisión. por ponerle espíritu nacional precisamente a la fiesta que nació en 1961. Están saludando las muchachas y los muchachos del ballet Cami, como lo ven ustedes, con las máscaras que recuerdan a aquellos hermanajes de Alpargatas de Molina Campos. Y una vez más, nos da el tema a los hermanitos juez, coreógrafos y directores, con esta estampa que ha tenido momentos cuyanos. Curioso recordarlo, en 1961, en aquel festival inaugural, donde comenzaba a vivir ese espíritu que aquí revivimos ahora, estaba ya la cuyanita, había como un signo de que esa región no podía estar separada de la gran patria de los argentinos. Celebramos ahora que los amigos de La Rioja hayan vuelto al naroeste, cuyo es, como escuché alguna vez en algún grupo de las regiones, las tres Marías del Cielo, donde se llaman así, Dios ha querido que sean, San Juan Mendoza. Yo soy, en Leningrado, como si una muchacha que cantaba hermosamente como vos cantás, y entonces un día recordándola, escribí esas palabras que queden para siempre, porque vos las llevarás por todos los caminos. Esas palabras decían, este día sí son, es todo mío. Coyo, ojo, mi pantalón, tuyo, me XVIII, una vez hasta el suelo he unigitado, en una ventaja canción que nos llena un rillo. En ese día, sin llores que venía, golpea mis ventanas Un frío, una vieja canción en mi guitarra Una vieja canción, no tiene un oído Es la misma que un día nos uniera En las playas letanas de tu viejo país Un otoño, al ver caer sus hojas Que me hasta a mí me moja, por su servicio a ti ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé Y sentado en esta fiesta, sobre esa misma mesa No te olvidé ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río baile vuelve más Lo que terreno de las horas Es la razón que llora, sobre mi ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? Se recuesta en tu cuerpo a distancia, vuelve a elevar sus anclas Pero no volverás Pero no volverás ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río baile no vuelve más Lo que terreno de las horas Lo que terreno de las horas ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? Las luces que se encienden ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Por qué no olvido tu canción? Las luces que se enciende Ya empezó Buenas noches, Cosquín Llegó la hoja de la Cataluña Se inunda con aplausos Y en su monto de calor Mi alma va en cada canción Y entre tantas calladas Los ojitos encontré Pues otra vez me enamoré Por la noche, noche, esta vida de cantor Difícil es sacar el amor Seguridad Y se aplicaron a echar fuego al corazón Y a mí cantar dulce, triste Después de la jornada La pasión se completó Prometido un día Y se aplicaron a echar fuego al corazón Y se aplicaron a echar fuego al corazón Por la noche, noche, esta vida de cantor Difícil es sacar el amor Y se aplicaron a echar fuego al corazón 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 Cuando este manto me olvido, no habrá testigo Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque no sienta culpa por lo que hicimos Tengo corta de energía y de misión, para no herir a quien pasa Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol Cuando este manto me deseo, y si no puedo en secreto No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido Aléjate, olvídate, dejame por lo que hicimos Quiero borrar tu recuerdo antes que salga el sol En esta noche me deseo, y si no puedo en secreto No me olvido, no me olvido No, 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 no Muy buenas noches, Coskín, ¿cómo estamos? No tengo mucho más para decir que agradecer Y muy sabias las palabras de este amigo Marcelo Uribarro Muchas gracias Marcelo, muchas gracias a todos ustedes Simplemente vengo a cantar, muchas gracias ¿Cómo se pasa el tiempo y yo sigo solo sin saber de ti? Este mundo no es el mismo, ya no tengo rumbo si no estás aquí Ya se ha borrado mi sonrisa, todo está en mi instinto, ya no sé vivir Y es que en cada despertar, esperando estoy por ti Buscando en otros labios, arreglándote de mi soledad He tratado de olvidar, prometiendo amores por debilidad Pero todo se derrumba porque mi recuerdo sabe que no estás Así como vuelve el sol, pienso que tú volverás Si no pudieras ver, solo y triste estoy Y siempre en un rincón te lloro mi alma Cuando voy, no voy, vuelto a sonreír Y le pregunto a Dios, ¿por qué no llamas? Y tú que sigues, aún sin regresar Y tú que sigues, aún sin regresar Y tus caricias y en tus negros ojos volverme a mirar Y sentirte cerca mío, si la noche enfría tú me abrazarás Te duermas en mi pecho y tu canción de cunar Y respirar, como eres tú sin ti Yo sin ti no puedo pasar Si me pudieras ver, no soy mi triste estoy Y siempre en un recorrido Ahora me alegro, tocando color Hoy vuelvo a sonreír Y le pregunto a Dios ¿Por qué no llamo? Y yo caminando mal Hoy vuelvo a sonreír Y le pregunto a Dios ¿Por qué no llamas? Hoy tú decides Aún sin regresar Hoy vuelvo a sonreír ¿Por qué no llamo? Hoy vuelvo a sonreír Hoy vuelvo a sonreír Si tú también llaman Mar de amor Está fallando el corazón y es por un querer De tu enloquecido ya no sé qué hacer Si tú a tu corazón solo dejarás mirar Mi inmenso mar de amor es que te quiero dar Te arregató tus sueños, tu espuna, tu sol Y si quieres un te quiero hecho contigo Ay, mi chinita, mi linda, no, 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 no Este amor es verdadero, no te hagas rogar Estás mirando en los tus ojos o pere de que está Y tus labios mi destino déjame llegar Tu cuerpo de guitarra quisiera arrasar Para sentir que eres mi hija de penar Mar de amor, mar de amor, mar de amor Mar de amor, mar de amor, ay mar de amor Y si algún día empiezas a cambiar tu opinión Yo que te estaré esperando para darte amor Ay mi chiquita linda, ya no voy a ver más Este amor es verdadero, no te vas a robar Todos quieren hacer un palo, señores Gracias Camila Ven a matar, me florece dentro del pecho Este ritmo va a negar ¡Arriba, cojín! Acompañado de un poco amargoñado en el riñolín Cantaré hasta que un amigo venga a la parra ¡Arriba, cojín! 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 Hasta la luna se alegra cuando me ves a pratear Y no aguanta que se pone con la estrella Salamanca, no lo llenes, déjame un ratito más Que termine yo mi canto y ya contigo de verdad Salamanca, no lo llenes, déjame un ratito más Que termine yo mi canto y ya contigo de verdad Salamanca, no lo llenes, déjame un ratito más Conscientemente estoy pensando en ti, estoy bloqueado Como que en la vida no le encuentro salida Estoy bloqueado, estoy enamorado, tú estás en mí Si con esta onda siento disuento, me miran raro Y no creen mis amigos, que me pasa contigo En todas partes veo tu figura, siento tu calor Alucinado en tu pensamiento y me encanta este sufrimiento Obsesionado en esta locura, ya no sé vivir, me falta tu perdón La idea de cómo me quema Alucinado en esta locura, ya no sé vivir, me falta tu perdón Alucinado en esta locura, ya no sé vivir, me falta tu perdón Alucinado en esta locura, ya no sé vivir, me falta tu perdón Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti Alucinado en esta locura, sin nada estoy Alucinado en esta locura, ya no sé vivir, me falta tu perdón La idea de tu amor me quema 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 a mí, entre todos mis amigos, cuantas ganas de escapar de tu mano y ver el sol como nace con todo el frío, pero es tarde ya lo sé, otra vez tengo para ti, siento que muero por dentro, pero pronto volveré a buscarte en mi lugar, ciudad con alma de pueblo. Vuelvo aquí a mi lugar, donde el tiempo no pasó, por el puente de los huesos, a este cielo que junto a los ángeles de amor, donde busco mis consejos. Vuelvo aquí porque ahora soy, peregrino en mi ciudad, virgen sabia de mis ruegos, hoy te vengo a agradecer por la ofrenda de mi voz, al saber que estoy viviendo. Vuelvo aquí, nuevamente frente a mí, entre todos mis amigos, cuantas ganas de escapar de tu mano y ver el sol como nace con todo el río, pero es tarde ya lo sé, otra vez tengo para ti, siento que muero por dentro, pero pronto volveré a buscarte en mi lugar, ciudad con alma de pueblo, pero pronto volveré a quedarme en mi lugar, ciudad con alma de pueblo. ¡Gracias! 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 Perdóname, perdóname... Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar Sin mí Vuelve No me lastima este Dios ¿Cómo seguiré mi vida si no estarás? ¿Cómo explicarle a tu razón Que mi error fue amarte más y más? Perdóname, perdóname Si no supe amarte como quieres Perdóname, perdóname Nadie ocupará en mi alma tu lugar Sin mí No me lastima este Dios No me lastima este Dios No me faltó ¡Gracias! 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 Si vuelve Si vuelve ¡Suscríbete al canal! 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 Toda la pobre inocencia de la gente Gracias Es un monstruo grande y desacuerdo Toda la pobre inocencia de la gente Gracias 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 No hay distancia y hay olvido que te salga de mi corazón Me extraño cada instante que viví con mi Mi vida sin tu amor, por eso te sigo Regresa de nuevo conmigo, te pido peor 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 Gracias por ver el video No voy a pensar en el pasado, si la luna nueva ya salió Regresa de nuevo conmigo, te pido peor 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 Y así, y así, bailar contigo Y así mirar, veras de amor Y así, y así, estar contigo Y así, y así, nunca fui yo Sigue Cosquín Vamos a presentar a esta maravillosa banda que me acompaña En fin, un fuerte aplauso para el señor Gabriel Castal En percusión, un fuerte aplauso para el señor Beto Merino Guitarra, viento, charango Un fuerte aplauso para el señor Ronnie La Rioja Gaitán En teclados Un fuerte aplauso para el señor Silvio Alesio En guitarra, un fuerte aplauso para el señor Marcos Villalba Guitarra Y en danzas Exportación desde el DF De Anfunes, provincia de Córdoba Donde estuvimos anoche Ante anoche, tiene razón La tenía complicada ante anoche usted ahí, eh Venga maestro, venga, venga Va a demostrar sus habilidades como bailarín Me voy a limpiar un poquito por acá, me parece Ahí Ahí está Ahora tiene fuerza de soplar Tendiafones, no podía Estaba complicado Gran músico Gran marinero que en cada puerto tiene su amor Y uno tan soltero, ¿no? Es el momento de presentar a guitarra al señor Héctor José Jantur Es el momento de presentar a guitarra al señor ¡Gracias! 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 ¡Es Paco! ¡En la edición musical! ¡Un fuerte aplauso para el señor! ¡Dario Cacheco! No, 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 no. 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 No, 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 no.